No sé si soñaba, no sé si dormía Y la voz de un ángel dijo que te diga Celebra la vida Piensa libremente, ayuda a la gente Y por lo que quieras lucha y sé paciente Lleva poca carga, a nada te aferres Porque en este mundo nada es para siempre Búscate una estrella que sea tu guía No oieras a nadie, reparte alegría Celebra la vida Celebra la vida Que nada se guarda Que todo te brinda Celebra la vida Celebra la vida Segundo a segundo Y todos los días Y si alguien te engaña Al decirte quiero Pon más leña al fuego Y empieza de nuevo No dejes que caigan tus sueños al suelo Que mientras más amas Más cerca está el cielo Grita contra el odio Contra la mentira Que la guerra es muerte Y la paz es vida Celebra la vida Celebra la vida Que nada se guarda Que todo te brinda Celebra la vida Celebra la vida Segundo a segundo No sé si soñaba No sé si dormía Y la voz de un ángel Y la voz de un ángel Dijo que te diga Celebra la vida Celebra la vida Y deja en la tierra Tu mejor semilla Celebra la vida Celebra la vida Que es mucho más bella Cuando tú me miras Celebra la vida Celebra la vida